No controles mi forma de vestir porque es total que a todo el mundo busco No controles mi forma de pensar porque es total que a todos les encanta No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mi forma de bailar porque es total que a todos les excita No controles mi forma de mirar porque es total que a todos les enamoro No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mi forma de vestir porque es total que a todo el mundo busco No controles mi forma de pensar porque es total que a todos les encanta No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles mis vestidos, no controles mis sentidos No controles 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 Gracias por ver el video.